Agradecer al Consejo Regional, al Presidente Regional, el señor Luis Icona, gracias por ese aporte que he hecho, de tal manera que está haciendo realidad un ofrecimiento de campaña. Con el compromiso asumido para concretizar la ejecución de obras anunciadas para los siguientes meses del presente año, el alcalde de la Municipalidad de Huanchac, Willy Cusma del Castillo, señala que la ejecución de las mencionadas obras se realizarán en los plazos establecidos. Nuestro compromiso de obras lo estamos ejecutando. Con la ayuda de todos los regidores, los funcionarios y trabajadores del Municipio de Huanchac, estamos haciendo realidad todo lo que hemos ofrecido en campaña. El Burgo Maestro Huanchino confirmó que la obra que se inició en la urbanización Progreso estará concluida en el mes de julio del próximo año. Será un moderno espacio recreativo y deportivo que se construirá en 2.754 metros cuadrados con una inversión de 2.371.864 soles. En el Parque Quillabama vamos a invertir 2.400.000 soles. Es un compromiso que tenemos nosotros con toda la población de Progreso para hacer realidad este parque hace años. Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo de la urbanización Velasco Astete. Los terrenos que estuvieron abandonados en la urbanización Velasco Astete serán convertidos en otro moderno parque deportivo y recreativo con una inversión de 2.087.740 soles. Tiempo de ejecución, 10 meses. Del mismo modo, siguiendo nuestra política de cumplir los compromisos que hemos adquirido con la población y que hemos ofrecido en campaña, vamos a hacer realidad el parque Velasco Astete con una inversión de más de 2.000.000 soles de tal manera que consolidemos toda esta urbanización. El tercer terreno que intervendrá la presente gestión edil de Huanchac será en la urbanización Los Sauces, lugar donde también se construirá otro moderno parque deportivo y recreativo con 3.498.891 soles. Tiempo de ejecución, 9 meses. En la urbanización Los Sauces vamos a hacer el parque que nos hemos comprometido hace tiempo. Es el terreno más grande que existe dentro de lo que es Huanchac para hacer parques y jardines. Va a haber una inversión de 3.500.000 soles de tal manera que van a tener recreación pasiva las personas de la tercera edad, van a tener juego los niños y para los jóvenes vamos a hacer una cancha múltiple. El economista Cusma del Castillo informó que luego de recuperar un terreno de 347 metros cuadrados ubicado en la avenida Manco Capa, signado con el número 770, este espacio que estuvo en conflicto judicial entre el Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad de Huanchac, ahora se proyecta dar el mejor uso para que sirva dicho espacio a la sociedad huanchina. Entrego este documento que le va a ser útil a usted para que usted pueda hacer uso de ese terreno que hasta ahorita está abandonado. Al concluir las acciones de fiscalización que realiza la Contraloría General de la República a la irregular obra de local del preventorio del cáncer, el Consejo Edil autorizó concluir en el proceso de licitación pública en el distrito de Huanchac a convocatoria del Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima, con la finalidad de que el local sea puesto en funcionamiento médico con 21 ramas de salud que incluye la especialidad de prevención del cáncer. En el preventorio del cáncer nosotros hemos conversado con el Contralor Orey, él se ha comprometido que en septiembre termina todo lo hecho por fiscalización, de tal manera que a nosotros nos va a permitir ahora ponerlo en funcionamiento. Ya nos hemos presentado la convocatoria que ha hecho Solidaridad y nos han dado la buena pro para poder alquilar este local. Con principio de autoridad y con la finalidad de servir a la sociedad cusqueña, el alcalde Cusmar entregó otro terreno recuperado para el uso vial peatonal que une la Plaza Tupajamaru con la Avenida La Cultura. El pasaje fue bautizado con el nombre de Ángel Linares Pinto, en memoria a la noble labor como vecino por Huanchac, que realizó tan distinguido personaje en la década de 1940. Con principio de autoridad hemos recuperado un terreno al lado de la Clínica Pardo, de tal manera que hemos abierto un pasaje peatonal que pueda servir a toda la población cusqueña entre lo que es la Avenida La Cultura y la Plaza Tupajamaru. El próximo mes de septiembre quedará lista para ser inaugurada la obra de intervención que se realiza en la segunda etapa de la obra de la Avenida Perú de la Urbanización Progreso. Esta nueva pista diseñada por la presente gestión edil permitirá mejorar el tránsito vehicular que colinda con la urbanización de Tío, Avenida Tupajamaru y el enlace que une con el bypass obra ejecutada también en la anterior gestión del alcalde Guzmán del Castillo. En este momento estamos pasando la segunda etapa de la Avenida Perú de la Instituto de Huanchac.